Hola, gracias por estar aquí. Vamos a matarlos, pero bien muertos. Fíjense yo, fíjense muy bien. Amiga, ¿qué te pasa? Estás llorando. Seguro es por la culpa de algún hombre. Te entiendo, yo conozco a esos canallas que algunos de verdad no tienen madre. Amiga, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de esos malhoras, vas a tener que hablarles frente a frente. Diles que vas a actuar diente por diente. Tú con las condiciones desde ahora. Mátalos, ponle menos botones a tu blusa. Sorpréndelos con ropas diminutas. Y haz que no piensen más en las intrusas. Mátalos, tú sabes despertarle sus hormonas. Que no existe varón en este mundo. Que pueda resistirse a las cabronas. Mátalos, ay, usted disculpa mi francés. Ay, mátalos. Sorprende a tu gorrión, tú sabes cómo. Sin ser un día especial, dale su alpiste. No importa si es el peor de los ingratos. Recuerda que los santos ya no existen. Amiga, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de esos malhoras, vas a tener que hablarles frente a frente. Diles que vas a actuar diente por diente. Tú con las condiciones desde ahora. Mátalos, ponle menos botones a tu blusa. Sorpréndelos con ropas diminutas. Y haz que no piensen más en las intrusas. Mátalos, tú sabes despertarle sus hormonas. Que no existe varón en este mundo. Que pueda resistirse a las cabronas. Dice.